En esta planta de Atlantic City se ahorra dinero cuidando el medio ambiente. El 60% de la energía que usamos en el tratamiento de aguas residuales es eólica. Ahorramos más de medio millón de dólares por año en electricidad. Este entusiasta de la energía ecológica tiene grandes esperanzas en el plan del presidente electo Barack Obama. La nueva administración dejó claro que se va a abocar a esto. Habrá más oportunidades e incentivos para los negocios. Tanto el gobierno como los individuos se van a involucrar cada vez más. Obama planea alentar el desarrollo de energía ecológica como forma de crear las tan necesarias fuentes de trabajo. Dijo que abrirá un nuevo capítulo en Independencia Energética para su país, el mayor consumidor de combustible del mundo. Pero no será fácil. El primer obstáculo para el plan de energía ecológica del presidente electo Obama es la oposición de las industrias de combustible y carbón. Que van a luchar a muerte para impedirle adoptar su política de energía ambiental. También hay preocupación de que el crecimiento de infraestructura de energía renovable pueda verse afectado por el congelamiento de los mercados de crédito. Sin embargo, hay grandes expectativas. Vemos una verdadera posibilidad, una luz en la nueva administración que indica que lo entendieron. Y eso hará toda la diferencia del mundo. Una de las empresas copropietarias de las turbinas de la planta ve un crecimiento a futuro y planifica construir sus primeras granjas eólicas fuera de Estados Unidos. Estamos a unos 25 kilómetros de donde se van a instalar las turbinas del proyecto Blue Water Wind de Nueva Jersey. Habrá aproximadamente 150 de esas turbinas, proporcionando energía para 125.000 hogares. Piensan instalar estas turbinas de alta producción a lo largo de la costa este. La mejor parte, por cierto, es que el viento es gratis. Gracias.